¿Te sentías la estrellita? ¿Te sentías de que, güey, ya estoy realizado? ¿Ya viajas dinero, alcohol, hacer reír? ¿Te sentías así o algún momento se te subió? Sí, muy cabrón, pero además a la naca, porque ni siquiera se me subió mi logro, se me subió el logro de Franco. Ajá, güey. ¿Por qué? Hubo un tiempo que yo tureaba con Franco, cabrón. Todos los putos eventos de Franco, ahí estábamos, al principio cuando empezó a pegar ese güey. Estábamos Checo, Cristian y yo de fijo. Ajá. Y, pues, de repente empiezo a vivir cosas muy locas, cabrón, así, de llegar a hoteles muy vergas, de que tuviéramos policías, así, patrullas, que nos llevaban al evento, nos cuidaban tiras, cabrón. Dice, puta, tengo al enemigo, ahora trabajas para mí, marrano. Si tú y yo éramos enemigos naturales, ¿quién ría ahora, hijo de tu puta madre, verga? ¿Sabes? Y sí, se me fue a la caca, a la cabeza, cabrón, y un día mi esposa Jessica me pidió que hiciera algo, ¿no? Me acuerdo, ¿qué? Le dije, no, Jessica, yo vengo muy cansado. Y Jessica me dijo, mira, en esta casa ni eres pinche Macario Brujo, y a mí me vale verga Franco Escamilla, y me vale verga tus shows, y me ayudas, aquí eres un vil pendejo, cabrón. Y ella fue la que me aterrizó, ¿no? Ella fue la que te dijo, a ver, bájate. Bájate de tus mamás, sí, Simón. ¿Y en ese momento? En ese momento me cayó el 20, sí, dije, pues. Y ya me había advertido mucha raza que es como la cueva de Aladino, que hay muchas cosas que no debes tocar. Ajá. Y dentro del pedo del show business no debes de tocar como, ¿cómo te diré? El creerte que eres alguien dentro de ese barrio, explícame en chinga, porque tú llegas a un hotel y te dicen, ah, por ejemplo, en el hotel de aquí a donde estoy, me reciben bien a toda madre, cada una vez me regalan el cuarto, me ponen cositas así en el cuarto, me pusieron un vaso que me mandaron a hacer con dulces, la chinga tal. Va, y entonces dices, ah, soy aquel, soy la verga. El pequeño pedo es que cuando llegue el día de mañana Mike Salazar, lo van a recibir igual, y pasado mañana cuando llegue Juan de las Pitas, no es que realmente te quieran, no es que realmente les importes, son sus atenciones piar para quedar chido, y les vales madres, cabrón. Gracias.